Jesús Manuel Ruiz anuncia la noticia que amarga la boda de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón no podrá cumplir su gran sueño. A pesar de tantas idas y vueltas, finalmente la boda entre Tamara Falcó, 41 años, e Íñigo Onieva, 33 años, parece ser un hecho. Los novios darán el sí, quiero en junio de este mismo año y claro que están a tope con todos los preparativos. De hecho, la hija de Isabel Preissler se está ocupando de lo más importante. Un tema de prioridad de Tamara Falcó es por supuesto si vestido de novia, ya lo está buscando desde el País Vasco y seguramente encontrará el distintivo que lo haga mucho más especial. Jesús Manuel Ruiz se ha referido a esto y al tema de la celebración religiosa en su espacio en el medio es diario. La boda de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva se celebrará en el Palacio El Rincón como es su sueño. La finca es propiedad suya y de su hermano Manuel, por herencia paterna. Pero el mayor problema es la autorización que aún no llega, así lo adelanta Jesús Manuel Ruiz. Aún no tiene la dispensa, autorización, de la diócesis de Getafe para poder celebrar el sacramento del matrimonio en la capilla de la finca El Rincón. Su sueño hecho pedazos, según Jesús Manuel Ruiz, todo el entorno de Tamara Falcó está al tanto de que sin la autorización de la diócesis de Getafe sería imposible poder celebrar el sacramento en la capilla de El Rincón. El periodista también recuerda que los matrimonios ya no pueden celebrarse en cualquier lugar, tan solo puede acaecer en parroquias y en capillas que dependan directamente y por vínculo de esta parroquia. No es el caso de la capilla El Rincón. Necesitará la dispensa de la diócesis pertinente. Tamara busca traje de novia y aún no tiene legalizada la situación del lugar donde quiere dar el sí, quiero y ante Dios a Íñigo Onieva. La única opción que habría por ahora para el enlace de la colaboradora de El Hormiguero sería que su boda eclesiástica se celebre unos días antes y que el resto del enlace se diera con alguna exclusiva desde el Palacio El Rincón. De cualquier forma, muchos opinan que sería una de las notas más caras del último tiempo por la sonada relación de los protagonistas. Polémicas familiares. Aunque Tamara Falcó e Íñigo Onieva están muy seguros en dar este gran paso a pesar de todo por lo que pasó su relación, parecen existir algunas polémicas entre las familias políticas y aún no se terminan de resolver.